¿Cuál sería el equivalente en vuestro ámbito? Y también sobre la enorme conexión que hay hoy entre fondo y forma, entre esa parte del diseño y la parte del contenido. Cuando todo está claro no hace falta una historia, no hace falta diseñarla porque en ese caso emitimos un comunicado. Cuando diseñamos una historia o tratamos de generar sentido es porque nos enfrentamos a un misterio, algo no se sabe o se desconoce y por lo tanto requerimos de un relato para darle sentido. Cuando la COVID comenzó la gente al principio reaccionó de una forma creativa ante una realidad que en un primer momento parecía un poco banal o en cualquier caso su alcance era para nosotros desconocido. Por lo tanto las historias que creábamos eran historias que eran juguetonas y que de alguna forma trataban de interpretar el momento con cierta distancia y con cierto ludismo, con cierto juego. Conforme la cosa se puso CEA empezamos a preguntarnos cómo se diseña una salud pública más efectiva, empezamos a preguntarnos cómo íbamos a diseñar el nuevo ocio, en qué iba a transformar y cambiarse nuestra forma de relacionarnos con los otros. Nosotros incluso replanteamos la cuestión de la privacidad en torno a los móviles y otros devices, herramientas para conectarnos que de alguna forma están ayudando o pretenden ayudarnos a rastrear esta realidad. Rápidamente la creatividad entró en juego y supimos que contar es un rasgo que nos define como especie y por lo tanto artistas como Lady Gaga tardaron muy poco tiempo en utilizar este objeto mágico que trata de protegernos como un lienzo en blanco en el que interpretar el mundo desde un punto de vista. Después tuvimos acciones interesantes para mí, como la posibilidad de hacer un homenaje en la apertura de espacios públicos, espacios culturales rodeados de plantas y naturaleza, en un concierto en el que ya que no podían estar personas y la naturaleza de alguna forma parecía estar reivindicando su lugar y en un afán también de, supongo, respirar, se decidió operar así. Una escritora de nombre Olga Tokarczuk de origen polaco, premio Nobel de Literatura, descubrimiento maravilloso de mi pasado año, no sé si habéis leído Los Errantes, tiene además su discurso publicado en internet y es una auténtica maravilla, una defensa de la ternura pero también una defensa del momento actual en el que estamos. Y leo literalmente extraído de su discurso cuando recibió el premio Nobel de Literatura. El mundo, decía Olga Tokarczuk ese día, es un tejido que tejimos diariamente en los grandes telares de información, debates, películas, libros, chismes, pequeñas anécdotas. Y hoy el alcance de estos telares es enorme porque gracias a internet casi todos podemos participar en el proceso, asumiendo la responsabilidad o no, con amor o con odio, para bien o para mal. Y cuando esta historia cambia también lo hace el mundo. Y decía la autora de forma muy interesante, en este sentido el mundo está hecho de palabras, pero no solo. Y este es el problema que ella aborda como escritora ante esta nueva realidad y es que todavía no tenemos las narraciones vistas no solamente para el futuro sino incluso para el momento presente de ahora. Ella cuando formulaba estas palabras no era ni siquiera el momento de la COVID, ella ni siquiera había experimentado esta realidad y sin embargo ya era consciente de que nos faltaba el lenguaje, nos faltan los puntos de vista, las metáforas, los mitos y nuevas fábulas que den sentido a nuestro mundo. Y por esto, por esta capacidad que todos tenemos de crear y de contar, asistimos a un momento interesante en la cuestión de las narrativas porque en este momento nos encontramos como en una especie de página en blanco en la que hemos de ser capaces de reimaginar o de encontrar en el pasado, pero también en nuestra capacidad para explorar futuros deseados. Esta habilidad que nos define como especie de dotar de significado a lo que aparentemente no lo tiene. Y aquí es donde el rol del diseñador, de la diseñadora, se vuelve relevante porque, y he querido titular este segundo capítulo así, érase un mundo diseñado. Piénsalo por un momento, el mensaje en el azucarillo que te tomas en el café, cualquier packaging de cualquier producto que te está contando una determinada historia, soportes que llaman tu atención a través de la ciudad mientras estás recorriendo un punto A a un punto B, por no hablar de la pantalla de tu teléfono y la cantidad de mensajes que aparecen todos diseñados de una forma estética porque nos hemos acostumbrado a estos altos niveles de estetización. Pues en este sentido, el papel del diseñador, de la diseñadora, se vuelve clave a la hora de plantear un producto o servicio que pudiera transformar una experiencia tan indeseable como es la de tener que hacer una terapia contra la leucemia en un viaje espacial o en la posibilidad de que los poemas del artista Daku puedan sembrar la ciudad de la India a través de unas instalaciones que con la luz reflejan los versos en el asfalto. Esta capacidad para diseñar significado, para diseñar sentido y hacerlo en distintos soportes desde la ciudad hasta una página en blanco o el packaging de un producto y generar toda una serie de contenidos tienen mucho que ver con el diseño hoy y con esta capacidad también para resolver problemas de una forma creativa. En Guatemala, un país en el que trabajo periódicamente y al que le tengo mucho cariño, surgió esta posibilidad de utilizar las botellas de plástico PET como ladrillos que al rellenarse de restos permiten edificar construcciones que hoy son escuelas y hacerlo de una forma resolutiva para con lo que uno tiene cerca y los medios a su alcance resolver un problema determinado. Por no hablar de aplicaciones como Calm, que no sé si conoceréis, pero se convirtió en un unicornio a través del diseño de toda una serie de contenidos que lo que buscan es ayudarte a mantener la calma a través de los días y que han llegado a tener un impacto tan grande que la organización al descubrir también que a veces llegamos un poco tarde a esta idea de cuidar nuestra capacidad para mantener la cierta calma en un mundo que va deprisa decidieron dejarla en abierto para que las escuelas, sobre todo para públicos más infantiles, pudieran hacer uso de forma gratuita. Cuando hablamos de diseñar, hablamos también de imaginar procesos, soluciones, variables de otras soluciones ya existentes que cuentan historias que son inspiradoras. Por ejemplo, esta aplicación se inspira en redes sociales como Facebook pero trata de resolver un problema que es hiperlocal y que parte de esta premisa. Si podemos conectar, gracias a las redes sociales, lo que está lejos, ¿por qué no diseñar una red social para que un vecindario esté conectado y comunicado? Y esta idea creo que es especialmente inspiradora en estos momentos en los que también para muchos de nosotros la posibilidad de seguir creyendo en este relato de un mundo globalizado, de una especie de aldea global, ha entrado como mínimo en una suspensión del juicio, ha entrado en una especie de limbo en el que al menos hasta que aparezca la vacuna también tendremos que ver qué sucede con esta trama. Cuando se trata de buscar historias, cuando se trata de encontrar un punto de vista relevante, cuando se trata de contar algo que pueda interesar a las personas para las que creamos esta historia, a las personas a las que una marca, una organización, tu propio relato personal, digamos que eres freelance y quieres posicionar también tu trabajo como un relato personal o tienes una marca propia y quieres darle alas, eres una emprendedora o un emprendedor, surge siempre la pregunta de cómo contar de forma relevante, cómo contar de forma interesante. Y aquí hay un aprendizaje que a mí personalmente me llevó unos cuantos años pero que comparto por si hoy es útil y porque hablaremos también de él en los próximos meses, que es esta idea de que el viaje es lo que cuenta. Para contar buenas historias simplemente hay que vivir y para diseñar buenas historias también hay que experimentar, explorar, ir en busca de cómo vamos a encontrar puntos de vista relevantes si no nos tomamos el tiempo para ir en busca de ellos. Y es aquí donde una marca se convierte algo así como en un viaje en el que vamos de un punto A a un punto B y en ese periplo la organización, la persona, el producto o servicio tiene esa capacidad de trasladarnos la magia que nos demuestra que la realidad puede ser diferente, que un aspecto de la realidad puede ser diferente, que una visión del mundo puede cambiar, puede enriquecerse, que nuestra visión del mundo, que en un determinado momento puede haberse empequeñecido, puede agrandarse o conectarse de una forma nueva, aunque sea por un instante muy pequeño o en un espacio de tiempo más dilatado. Todo esto, toda esta idea de las marcas como viajes, de los productos como objetos mágicos que de alguna forma tienen un impacto en la vida de las personas porque tienen esta capacidad para transformar su vida y mejorarla o resolver algún problema o necesidad que puedan tener, es algo que no es nuevo y de hecho se inspira en la mitología y debe de ella para aplicarlo a todo el ámbito del branding. En concreto, hay una persona que ha sido muy relevante en todo este mundo que es Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un mitólogo estadounidense que dedicó toda su vida a analizar las distintas civilizaciones, religiones y de alguna forma en un deseo de explorar si bajo todas ellas había un relato común subyacente. Él lo encontró y a este relato, a esta estructura narrativa le llamó El viaje del héroe. Y en El viaje del héroe digamos que básicamente bien por un deseo personal o bien por una obligación forzado por un acontecimiento o por la propia realidad, hay un héroe o heroína que se ve forzado a hacer un viaje que le llevará a un mundo mágico que o bien le costará la vida, y ahí tenemos el ejemplo de una tragedia ariega por ejemplo, o bien descubrirá algo que transformará para siempre su forma de ser y que luego trasladará de vuelta a su comunidad. Imagínate por un momento la historia de Ulises y ese periplo enorme, larguísimo, lleno de aventuras que le llevó de vuelta a Ítaca. Y que hace poco una persona, un filósofo, José María Esquirol, decía No nos imaginamos a Ulises sin salir de Ítaca, de la misma manera que no te imaginamos a ti sin salir de casa, en este nuevo contexto en el que nos encontramos ahora haciendo viajes que muchas veces son más internos que externos. Y en estos viajes de marca, en esta posibilidad de ofrecernos una visión, gracias a un producto o servicio que transforme, no necesariamente solamente nuestra visión del mundo, no tiene por qué ser algo muy grande, a veces puede ser un simple instante en el que me ofreces, gracias al producto o servicio que has diseñado, al contenido generado, un instante que hace un clic, que genera una creatividad interesante y una conexión en aquellas personas a las que la historia se dirige. Ahora bien, ¿qué pasa con las historias hoy? ¿Qué pasa con la forma que tenemos hoy de contar? Y sobre todo, yo muchas veces me planteo, también porque trabajo mucho con emprendedores y no paro de ver proyectos llenos de talento, creatividad y posibilidad y me planteo. A veces pensamos que el hecho de que la historia triunfe depende de nuestro talento, pero hay otros factores que también convergen y que de alguna forma impactan a las historias que contamos hoy. Por citarlos brevemente, el primero de ellos es la velocidad. ¿Cuántas historias caben en una cabeza? Piénsalo por un momento, ¿no? En tu día a día hay algunos instantes, quizá más hacia el final del día o depende de tu biorritmo, ¿no? Pero en el que tu cabeza está saturada y ya no cabe nada más. Y entonces puede que la historia que te vayan a presentar sea muy interesante, pero lo cierto es que en tu cabeza ya no cabe nada más. Y además, no solo eso, el umbral de atención del que disponemos es muy breve, por lo tanto, la historia va súper veloz y la posibilidad de conectar y de generar esa conexión está cada vez más, digamos, constreñida, ¿no? Por lo tanto, el reto de conectar y de contar algo que pueda ser relevante se vuelve una competición que es casi como un océano rojo, como un lugar en el que es cada vez más difícil competir. Muy a la par de toda esta cuestión de cómo nos hemos convertido en creadores de historias, cómo nos hemos convertido en consumidores permanentes de historias, surge también la pregunta de cuántas historias caben en un móvil o cuántas historias salen de un celular, ¿no? A lo largo de un día, este pequeño objeto mágico se ha convertido también en una especie de caja mágica, a veces también de Pandora, de la que entra y sale todo tipo de contenido a una velocidad cada vez más acelerada y también en la que a veces pasan por nuestra mirada productos, servicios, contenidos, que están ahí, pero a los que prestamos poca atención, porque el ruido y la sobreabundancia es enorme, ¿no? Piensa que todo el contenido que se genera en solo un minuto convierte internet en una especie de almacén enorme en el que cabría preguntarse, ¿no?, cómo llegar hasta ese segmento, hasta esa planta, hasta ese departamento en el que está el contenido que a mí me interesa, el tipo de productos o servicios que voy en busca de y cualquier, digamos, como parte de la realidad que me pueda interesar especialmente. Y en este sentido, mi pregunta para ti es, ¿tú también sientes el ruido, no? A veces me imagino que una grandísima campaña publicitaria podría ser una marca ofreciendo un minuto de silencio. No te voy a vender nada, no te voy a ofrecer nada, no voy a tratar de contarte nada. Toma un minuto de silencio y respira, relaja, take a break, ¿no? Y ojalá salga aquí una marca grande escuchando que lo haga, porque también creo que necesitamos un poco de esto, ¿no?, de calma en este momento de tanta saturación. Un rasgo interesantísimo de las historias de hoy es la co-creación y la búsqueda o el anhelo de generar una conversación, de poder poner sobre la mesa un tema que conecte lo suficiente con las personas a las que nos dirigimos y con las comunidades que están alrededor del proyecto que lanzamos como para de verdad poder generar en la medida de lo posible un interés que al final haga que el carisma que nuestra marca quiere ofrecer, el carisma, la magia que nuestro producto quiere poner ahí pueda ser compartido y haga que el punto de vista de cada persona, cómo cada persona utiliza ese producto, ese servicio o cómo han vivido esa determinada experiencia, puedan aportar un punto de vista que sea relevante y siga ampliando la perspectiva de lo que esa marca viene a contarle al mundo. Y finalmente, ¿no?, está toda la cuestión de la tecnología. ¿Qué copies escribirán los textos que los robots formulan? ¿Quién imaginará los contenidos y la interacción de toda esa inteligencia artificial que ya bebe de todo el conocimiento acumulado, pero que va a necesitar de la creatividad humana y de muchos talentos de escritura y de diseño para poder diseñar esa experiencia de una forma lo más humana y cercana posible? También lo más útil y, digamos, productiva para los clientes que se acerquen a esa marca en busca de un servicio, ¿no? Y los nuevos lenguajes. Los nuevos lenguajes que hablan de contar no solo con palabras, sino con todo aquello que tenemos a nuestro alcance. Como persona que ama las palabras y que estudió filología, en mi caso estudié filología alemana, pero siempre desde muy pequeñita las historias para mí han tenido una gran importancia en mi vida y me han acompañado y he sido la típica lectora un poco obsesiva. Pensaba que había como que salir a cuidar la palabra, ¿no? Y es algo que sigo pensando, pero ahora también me he dado cuenta que previa a la palabra estaba la imagen y que la imagen tiene ese poder de contar y de conectar y de compartir un punto de vista de una forma más intuitiva, más primitiva, más inmediata, muy acorde también a estos tiempos de celeridad que vivimos ahora mismo. Dice Jonas Sacks, el autor que ha explorado esta conexión entre el branding y la mitología, que al final los mitos lo que nos ayudan es a crecer, nos ayudan a pasar de esa infancia en la que somos dependientes a una vida adulta en la que crecemos como personas. Y las grandes marcas, los grandes proyectos, lo que hacen es auparnos, es ayudarnos cuando son eficaces, cuando están realmente orientadas a favorecer, digamos, la madurez de una sociedad y el progreso en ese sentido de sus individuos, ayudan a dar esos saltos cualitativos que permiten que las personas crezcan a través de un producto, un servicio, o la conexión con una marca determinada. Y aquí es donde el diseño hoy se vuelve poderoso, en esta posibilidad de diseñar sentido, desde la fuerza del arte, con la posibilidad performativa que tiene la imagen, pero acompañada del texto, el contenido que es capaz de contarte y hacerlo de una forma sexy, de una forma que verdaderamente dé sentido a los misterios, nudos y conflictos de nuestro mundo actual. Diseños que además se apoyan en diseños de modelos de negocios sostenibles, creativos, conectados, hiperlocales, con un propósito elevado que busca sublimar un momento, una realidad, un producto o simplemente nuestra forma de ver el mundo. Es muy curioso cómo a veces hay soluciones que estaban ahí, pero tiene que venir una marca creativa para encontrar un hueco y ocuparlo con la personalidad con la que lo ha hecho WeTransfer. Esta compañía que se dedica en principio a ser un facilitador de la transmisión de archivos que de pronto se da cuenta de que las personas que están al otro lado de la pantalla, diseñadores, creativos, fundamentalmente, que están cargando archivos mientras lo hacen, tienen un tiempo de espera que la marca decidió aprovechar pensando en sus audiencias para crear unos contenidos en torno a la creatividad que son fabulosos y que si no conocéis os recomiendo vivamente, que han ido acompañados de toda una comunidad alrededor y de toda una serie de productos y servicios que muestran que incluso hasta el más banal de los servicios o detrás de algo tan sencillo aparentemente como puede ser un espacio en la red para compartir archivos, puede convertirse en todo un proyecto empresarial que es mucho más ambicioso y que conecta con el son de los tiempos. Consideradlo un viaje. Considera que en el fondo cuando partimos de este punto A, lo que estamos tratando lo que estamos tratando de aspirar es a esa transformación contenida en lo posible y ahí hay valores, hay aprendizajes, hay mentores, hay conflictos, hay emociones, hay peligros, hay deseos, hay aliados que lo hacen posible y todo ese viaje es el que conforma una historia. Una historia nunca es solamente un cúmulo de emociones positivas, de hecho, es esa combinación entre las emociones negativas como los miedos y las amenazas y todo lo que eso genera, lo que pone en marcha toda una serie de dinámicas y de tramas que lo que hacen es que convierten a una historia en algo con un pulso, con un ritmo, con una dirección que hoy no necesariamente sigue ya la linealidad del comienzo, nudo y desenlace porque todo es fragmentado y de hecho cuando estás consumiendo tu propio Instagram y el Stories, por ejemplo, tú no sigues la vida lineal de alguien sino que entras en fragmentos de su realidad que además esa persona se ha dedicado a editar para tratar de ofrecer un punto de vista determinado. Es un punto de vista, es un lugar desde el que un diseñador o una diseñadora mira el mundo y juega, juega a dar juego, juega realmente a involucrarnos en un universo que transmite un mensaje, que genera un contenido, que es capaz de sintetizar una emoción y toda una historia, toda una trama en muchas veces solo un instante, para bien y para mal. Toda esta secuencia de trolls y de fake news no son sino el afán de determinadas personas de confundirnos en nuestro aprendizaje de la realidad y en nuestra búsqueda de una serie de certezas sobre las que construir nuestra propia identidad y que muchas veces deben de la realidad para confundirnos y generar falsedades y para manipularnos y manipular nuestra forma de ver el mundo. Pero al final hay un juego con la perspectiva, hay un juego con el punto de vista. Es esta idea de cada día una posibilidad de relacionar un producto o servicio con un punto de vista nuevo, que es lo que hace Google de forma magistral en este caso, al cada día vincularse con un efeméride, con un acontecimiento o con una parte de la realidad que le vuelve relevante o que entretiene a sus clientes, a las personas que utilizamos el buscador. Hace poco estoy releyendo la Odisea, de hecho me está buscando mucho la versión de Black e Books y en una conferencia que escuché en YouTube de un profesor creo que era de Harvard, él decía que en la Odisea quedó claro que había dos grandes objetivos que eran entretener y enseñar el aspecto didáctico y esto me gustó porque tantas veces los que defendemos la consistencia del contenido podemos llegar a ser aburridos, espero que esta pequeña sesión no lo esté siendo pero es interesante también la idea del poder del entretenimiento hoy en día y del enorme papel que juega el entretenimiento en la generación de todo el contenido y de cómo al final este viaje lo diseñamos son nuevos puntos de vista los que vamos diseñando para un mundo que está en plena transformación y en este sentido algo que aprendí en estos años de profesión trabajando con diseñadores con personas que se dedican al diseño estratégico de servicios o incluso simplemente observando mi entorno y todo este universo de la prospección de futuros pero también la posibilidad de cambiar nuestras narrativas y la forma en la que nos contamos determinadas historias uno observa los objetivos de desarrollo sostenible y se da cuenta de que el alcance del pensamiento de diseño va muchísimo más allá que un producto o servicio estamos hablando de cómo diseñar modelos que puedan terminar con la pobreza cómo diseñar cómo equilibrar el hambre en el mundo estamos hablando de cómo se diseña un sistema de salud la participación de la ciudadanía en la sociedad porque todo eso va acompañado de contenidos de diseño de una forma de contar de comunicar y de compartir que ha de ser veloz creativa ágil que pueda implicar a las personas que están al otro lado y a las personas a las que se dirigen todos esos contenidos tan relevantes y es posible es posible construir sobre lo conocido para generar nuevos puntos de vista en este caso por ejemplo sobre la problemática de los homeless en California en Los Ángeles o es posible explorar las mitologías del pasado y descubrir que no siempre nos contamos la historia de que la mujer era este mito de la procreación vinculado a la maternidad sino también como decía Goethe el eterno femenino que nos eleva hacia lo alto y en el caso de esta ilustración de Nud la posibilidad de que es la mujer que genera todo un cosmos que conecta partes del mundo que hasta ese momento estaban desconectadas necesitamos diseñar nuevas formas de trabajar comunicarnos por mail salir de esas bolas de ruido que nos rodean plantearnos cómo estamos diseñando la conexión social y hasta qué punto está generando un problema de adicción y también cómo se diseña la vida de personas nómadas como yo que en un momento dado han de trasladarse y se preguntan cómo se hace hogar cuando la profesión de alguien es esta y tu casa cabe en una furgoneta y todo esto son preguntas contemporáneas que requieren de mentes creativas inquietas mentes que además están conectadas con este momento con el momento presente que vivimos que nos plantea muchas preguntas desde cómo la COVID va a redefinir la idea del hogar y los espacios íntimos y compartidos hasta y si en lugar de poner a ese usuario en el centro pusiéramos a la naturaleza en el centro de nuestros contenidos proyectos productos y servicios nos vamos a preguntar cómo se diseña el teletrabajo y se compagina con la vida personal nos vamos a preguntar cómo se diseñan contenidos de la mano de la tecnología de las tecnologías disruptivas desde el big data hasta la inteligencia artificial hasta toda la cuestión de la robótica y otras tecnologías como el blockchain y nos vamos a preguntar cómo se diseña la propia vida porque vamos hacia un mercado en el que también todo esto ha variado y la pregunta o algo así como la inquietud personal en este caso de la que se nutre también parte del contenido es este deseo de conectar lo que el diseño también puede aportar y las narrativas el storytelling a la idea de cómo responder creativamente a las preguntas que la vida nos plantea a cada uno de nosotros y así quiero acabar con esta idea de lo más importante que vas a encontrar aquí no son respuestas sino preguntas porque lo importante son las preguntas y en este momento tenemos un montón de preguntas para cuya respuesta y yo no tendré la respuesta pero juntos podríamos ir en su búsqueda y podríamos encontrar pistas que nos ayuden de alguna forma a avanzar Rilke un autor conocido en el mundo de la literatura y también muy vinculado a la creatividad decía que uno debía tener paciencia con todo aquello leo literalmente ten paciencia con todo aquello que no se ha resuelto en tu corazón e intenta amar las preguntas por sí mismas como si fueran habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua extranjera no busques ahora las respuestas porque no estás preparado para vivir pues la clave es vivirlo todo vive las preguntas ahora tal vez las encuentres gradualmente sin notarlas y algún día lejano llegues a las respuestas nos interesan sobre todo las preguntas nos interesa hacernos preguntas de calado relevantes creativas interesantes curiosas que te muevan que te motiven preguntas en torno al por qué que luego nos llevarán a un cómo y a un qué pero preguntas en torno al por qué preguntas que puedan resolver cuestiones tan interesantes como esta librería en Nueva York que conecta al espacio público con la movilidad que permite que cualquiera pueda tener un libro a su alcance y sentarse un rato preguntas que llevan a vestir de libros una ciudad por amor al arte y en reivindicación de esto que no solo es un placer sino también una necesidad para nuestra sociedad y quería acabar con un texto que escribí hace poco para un cliente precisamente por reivindicar como humanista algo que para algunos de nosotros es mucho más que una moda ahora mucha gente dice que el storytelling ha pasado de moda y bueno leo literalmente porque creo que se formula mejor le llamaron storytelling se puso de moda y todas las marcas querían una historia pasaron los años necesitamos hacer más y contar menos decían las organizaciones y así nació el story doing como todas las modas también esta pasó y entonces consultores en busca de nuevos nichos de mercado inventaron el story human humanicemos las marcas pongamos a la persona en el centro recuperemos los valores reivindicaban por el camino la historia nos enseña que más allá de las modas contar nos define como especie a nivel de diseño comunicar pasa por crear un viaje que transformará para siempre nuestra forma de ver la vida y los negocios nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos porque contar nos conecta contar da sentido a lo que ignoramos y contar sobre todo nos permite progresar como personas pero también como sociedad por eso mi pregunta para ti si estás al otro lado de la pantalla y te interesa todo esto es ¿para quién? ¿para qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿y sobre todo? ¿qué quieres contar tú? muchas gracias ¿por qué?